Martín Vicente, licenciado en comunicación, investigador del CONICET en la Universidad Nacional del Centro, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Lo interesante, y de ahí nos permitimos convocarlo y él gentilmente accedió, es poder analizar a partir del trabajo que él ha hecho, donde el centro de su mirada fueron las fuerzas políticas de derecha en la Argentina, a ver si puede ayudarnos a entender qué es lo que está pasando a partir de la aparición de este fenómeno que es Javier Milley y fundamentalmente tras el resultado del 13 de agosto. Martín Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, para el equipo, para la audiencia. Gracias por estar en contacto con nosotros. No, por favor. Martín, la pregunta es esta, la pregunta, no te digo que me desvela, pero que realmente gira en torno a mi cabeza de cara a las elecciones generales, ya dando por sentado que ya sabemos qué pasó, todos sabemos qué pasó el 13 de agosto, es cómo impacta Javier Milley en el mundo pro, cuando digo el mundo pro es esa fuerza que creó Mauricio Macri, de cara a las elecciones generales. ¿Cuál es el análisis que podés hacer vos de esto? Mirá, hay un impacto que yo te diría, hay que mirarlo no solamente en torno a la idea de mundo pro, que entiendo que recuperás aquel trabajo de Morreci, Bomaro y Velotti, de entender al pro no solamente como un partido, sino como un entorno partidario, y un universo mucho más poroso y dinámico, sino también en torno a lo que el pro de un lado, con la construcción política de Cambiemos, y el kirchnerismo del otro, crearon como una dinámica de polarización en la política argentina durante los últimos años. Ese es un dato central para entender cuál es el impacto de la libertad de avance, de los resultados obtenidos en las elecciones PASO. En tanto y en cuanto, lo que encontramos es que muy claramente la figura de Javier Milley, y subrayo la figura de Javier Milley, porque esto no se dio a los resultados de elecciones provinciales, logró comer votos por derecha al pro, pero también logró comer votos que habían sido del peronismo en 2019. Y en ese sentido me parece que fue la dinámica de polarización la que le permitió crecer, en tanto el gobierno de Juntos por el Cambio y el actual gobierno dejaron mucho que desear en el aspecto económico, pero también en el aspecto político en un doble sentido, por la agudización de esta polarización, pero también por los conflictos internos de cada una de las alianzas. Ahora, retomando tu punto de partida, que era el impacto sobre el pro, yo te marcaría una serie de puntos. El primero que me parece fundamental es que la libertad avanza se benefició de esa interna del pro, donde veíamos permanentemente actores como el expresidente Mauricio Macri, o a la presidenta del pro ahora en licencia, Patricia Bullrich, radicalizarse por derecha. Y eso no era solamente efecto del corrimiento sistémico que implicaba el avance de la fuerza libertariana, sino de la propia dinámica de polarización con el kirchnerismo y de la propia dinámica interna del pro. En ese sentido, ahí Milley tuvo mucho para ganar. El segundo punto es que en esa radicalización hacia la derecha del pro, lo que encontramos es que también estos sectores referenciados en Macri, en Bullrich, pero con protagonistas como Hernán Lombardi y Fernando Iglesias, mostró un rostro cada vez más crudamente antiperonista. Y ahí también puedo abrevar Javier Milley, porque se mostró muy distante el antiperonismo. De hecho, reivindicando al menemismo de los años 90, y por ende reivindicando la alianza entre peronismo y derechas liberales de los años 90, que Menem creó con Al-Zogaray, con Cavallo, entre otros actores centrales. Y el último punto que me parece importante marcar acá, es que en ese corrimiento a la derecha, que tuvo un impacto sistémico, Milley pudo pescar en nuevas formas de expresarse, de hablar, que no eran solamente fenómenos de redes sociales, como podían decir algunos colegas hace un tiempo. Estaban socialmente extendidos, se expresaban en actos políticos en las calles, se expresaban en nuevas manifestaciones en las industrias culturales, como el boom de autores e influencers de derecha, y tenían un clarísimo correlato en cómo este corrimiento por derecha nos puso de cara a una nueva forma de hablar en la política argentina. Forma de hablar que tiene contenidos impensados años atrás. Es decir, entonces tenés tres puntos. Se benefició de la internal pro, de la radicalización hacia la derecha, del rostro fue cada vez más antiperonista, y él buscó con eje en el menemismo tener un mensaje mucho más amplio, y pescó nuevas formas de expresarse. Ahora, viste que la política tiene el poroteo, ¿no? Y vos hablabas, al principio hablabas de la radicalización del macrismo, kirnerismo, donde él bregó y donde se pueden explicar los votos que sacó en las elecciones. Tomando en cuenta, juntos por el cambio, tomando en cuenta Unión por la Patria, con lo que representa cada uno con su sesgo, con su ubicación, digo, de cara al 22 de octubre, ¿él está en condiciones todavía de seguir pescando en Unión por la Patria? ¿O fundamentalmente el lugar donde tiene que pescar es en Juntos por el Cambio? Acá hay dos cuestiones. Una es una cuestión más bien de sociología electoral, y la otra es de estrategia propia del candidato. Déjame primero abordar la primera de las cuestiones. Millet tiene, si uno lo mira desde algo que es la teoría de los juegos, que es muy cara a Millet porque es básica de las ideas analíticas neoliberales, algo que se llama el entrampamiento, que es cuando los actores de un juego, por ejemplo una elección, tienen solamente antes de sí opciones que benefician al rival. Millet de eso se puede apoyar y tener ventajas. Por ejemplo, si Patricia Bullrich se corre a la derecha, Millet dice, yo soy el original. Si Patricia Bullrich se corre al centro, Millet dice, ahí está, es parte del sistema centrista de siempre. Si el kirchnerismo hace movidas económicas que le mueven la inflación, Millet va a atacar ese punto. Si el kirchnerismo logra una redistribución, va a decir que es un manotazo de ahogado. Si todos los partidos políticos de la polarización se ponen de acuerdo para hacer el famoso cerco democrático, señalando que Millet es un extremista, va a decir, es la casta contra mí. Es decir, tiene muchísimos movimientos favorables. ¿Cuál es el movimiento contrario, el que puede jugarle en contra? Por supuesto que efectivamente corre una suerte de miedo social ante lo inesperado de una figura que no tiene experiencia política. Punto que además también puede tener sus ventajas en un momento de descontento con la política y los políticos tradicionales. Y el segundo punto es cómo puede comer sobre el espacio de Unión por la Patria. En un punto puede seguir comiendo sobre ese voto peronista de 2019, que era un voto que había sido crítico del macrismo. No olvidemos que Millet surge a la fama en la televisión y da rating, no solo por su crítica al desarrollismo, al socialismo, a las formas de intervencionismo que él critica desde los parangones neoliberales más clásicos, sino también cuando era fuertemente crítico de Mauricio Macri como un progresista amarillo, como un socialdemócrata que estaba en el clóset. Recién en tiempos más cercanos, Millet comenzó a reivindicar la figura de Macri. Así que, en ese sentido, él tiene un lugar sobre un voto que fue de Unión por la Patria. Tiene lugar en un voto que hoy es de Unión por la Patria desde esta idea de no ser un antiperonista. Y puede tener también lugar en un voto que hasta ahora está en Unión por la Patria en torno al descontento económico. Ahora bien, la otra cuestión que hay que marcar acá muy claramente es que la figura de Millet durante mucho tiempo estuvo en la televisión, en los debates en redes sociales, en su presencia en el mundo de las industrias culturales. Pensemos que pasó de publicar libros de economía matemática en pequeñas editoriales neoliberales a publicar libros en la editorial Planeta, la más importante de habla hispana. Pero también llevó a cabo obras de teatro, como el consultorio de Millet, es en ese sentido donde él ganó una transversalidad cultural y expresiva que se vio en estas nuevas formas de hablar que yo te marcaba antes, pero que lo hizo una figura plástica capaz de ir a buscar no solo el voto, sino cierta sensibilidad que atraviesa clases sociales, que atraviesa espacios geográficos. Ganó en 16 de las 24 provincias. Y que punto muy importante muestra otro de los errores analíticos que se movieron durante años, que era creer que su base activista, varonil, juvenil, representaba el voto proyectado. Eso era un error. Efectivamente, todos estos puntos lo que muestran es que si Millet logra una construcción de cuadros políticos, tiene todo para asentar un espacio político. Martín, dentro de las cosas que vos marcaste es puntualmente, y lo señalaste de esta forma, el movimiento en contra. Y de ahí a mí, si bien vos no lo mencionaste de manera taxativa, a mí me surgió la idea del salto al vacío, que puede significar en términos sistémicos, la aparición de Millet con su discurso de dolarización, más allá de que lo vamos origerando con el paso del tiempo, el discurso del comunismo, de romper con Brasil, etcétera, etcétera. Él tiene elementos, si desde los partidos tradicionales, de las fuerzas tradicionales, apuntan a esa situación de miedo al salto, a la posibilidad de establecer el salto al vacío. ¿Él tiene elementos como para contraatacar, como serían esos ejemplos que vos citaste, si el gobierno logra determinados elementos es porque es esto, o si es todo lo otro es por lo que ya venimos avisando? El discurso anticasta de Millet me parece que es un punto central donde él puede mover una dinámica de enfrentarse al resto de los protagonistas centrales del esquema político, y por eso yo hace mucho tiempo que vengo llamando a la reflexión cuando se decía que Millet era antipolítica. No, Millet no es antipolítica, es en todo caso anticiertos políticos que son los referentes principales. De hecho, los actos de campaña de Millet, con un megáfono donde básicamente gritaba zurdos, hijo de puta en las calles, era más ideologizado que el del frente de izquierda y los trabajadores. Por eso, ahí me parece que hay un punto muy importante a marcar. En ese sentido, Millet puede reclamar esa construcción que fue cultural, que fue mediática y que es claramente política y que actualmente es claramente electoral, como un crecimiento de su figura que le podría asegurar que no hay tal salto al vacío como estaría denunciando lo que él llama la casta. Parte de esa estrategia está en mostrar desde hace tiempo a gestores experimentados. Pensemos en Carlos Rodríguez, en Roque Fernández, que fueron referentes del menemismo, actualmente en políticos como Frankos, como Epstein, que dan cierto halo de seguridad y también van ensayando los modos de morigerar al candidato. ¿Es eso suficiente para limar las aristas más ya vivas, exaltadas, flamígeras de Millet? Pareciera que no, porque parte del encanto del candidato está en mantenerlas. Eso mismo lo podíamos ver en un caso como el de Donald Trump. Hay momentos donde todo asesor no alcanza frente a figuras de este estilo. En parte, mucho de la estrategia de Patricia Bullrich, de decir, yo soy el cambio con orden, yo soy el cambio con experiencia, busca golpear en ese flanco. Y en parte la estrategia de Sergio Massa, de decir, yo soy la continuidad bien hecha de aquel proyecto de 2019 y no el salto al vacío, va también en ese sentido. Ahora, son dos estrategias que, si buscaran confluir y finalmente crear esta suerte de cordón democrático que ha sido tan famoso en los casos franceses frente a los avances de los Le Pen, tendría muchos problemas en la Argentina, no solo por el discurso anticasta de Millet, sino también porque la cultura política argentina es distinta a la francesa porque el proceso de polarización ha sido muy fuerte en la Argentina y que el contexto de inflación hace muy difícil tener ciertas seguridades donde lo democrático y lo económico vayan de la mano. La última, Martín, y agradecerte fundamentalmente por estos minutos que compartiste con nosotros para poder entender un poquito este fenómeno y este momento es, hoy Martín Millet, perdón, Javier Millet, pensé en Martín y pensé en Javier, hoy Javier Millet se posiciona como el candidato al 10 de diciembre, a ser presidente al 10 de diciembre. ¿Eso vos lo ves, eso en tu análisis, lo ves posible, pero más allá del resultado del 13, digo, lo que vos escuchás, lo que vos ves en la calle, ¿confirma o tiende a confirmar lo que se votó el 13 de agosto? Mirá, yo te lo plantearía en tres tiempos a estos. El primer tiempo es durante los últimos meses ciertas encuestas, pero más que encuestas, ciertos análisis periodísticos decían que Millet se caía en base a las denuncias sobre la presunta venta de cargos, en base a las investigaciones periodísticas que daban cuenta de algunos gustos un poco extraños en su vida privada, en base a los malos resultados en las elecciones provinciales, y con un grupo de trabajo que estamos efectivamente por publicar un libro a fin de año sobre el movimiento libertariano. Creíamos que no, creíamos que era una elección de tercios donde el polo central iba a estar en torno a los 30 puntos, aunque nosotros veíamos a Juntos por el Cambio cortándose hacia el 40 y a Millet hacia el 20-25. Ahí hubo una sorpresa donde efectivamente Millet logró comer en la paso un voto que en las encuestas parecía de Juntos por el Cambio, un poco reenviando a tu primera pregunta. El segundo punto es, ese crecimiento que lo colocó en primer lugar a Millet, superando la suma de las elecciones internas que se hicieron en los dos espacios, claramente lo coloca como favorito. Y el tercer punto es que las internas de los otros espacios más el desenvolvimiento de los tiempos políticos y económicos le puede permitir un crecimiento aún superior. Por eso yo no descartaría ninguno de los escenarios posibles, pero sí corroboraría que desde el momento del domingo a la tarde nosotros teníamos cien datos allá en el mundo de la libertad de avanza donde ni ellos mismos podían terminar de entender la magnitud del resultado. Por eso me parece que es un juego abierto, pero con Millet como claro favorito. Bien. Gracias, Martín. No, por favor, buenas noches. Martín Vicente, investigador del CONICET de la UNICEN, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, acá con nosotros en Punto de Referencia.